En 1695, el conocido autor de cuentos Charles Perrot, gracias a una recopilación exhaustiva que hizo su hijo sobre las tradiciones populares centroeuropeas, elaboró un texto que popularmente se conoció como Cuentos de Mamá Oca, y que pretendía tan solo entretener a las jóvenes de la aristocracia francesa, a las muchachitas que deambulaban por las estancias palatinas en la corte de París. Entre la recopilación de cuentos populares aparecía uno singular por su narración y por lo que contenía. El título del cuento era Barbazul. En dicha narración se contaba, se decía, se hablaba de las aventuras y desventuras de un noble francés, al que llamaba Barbazul, así era su barba, su tupida barba, de ese color, y que masacraba a cuantas mujeres iba teniendo. Un total de siete mujeres, siete féminas. El cuento estremeció. Era un noble poderoso, y hacía y desdecía cuanto le venía en gana. Lo cierto es que el cuento, escrito por Charles Ferraud, no tenía mucho que ver con la historia popular que le había inspirado. Pues lo cierto es que en efecto existió un barba azul, pero que no mataba a sus esposas, sino a decenas de inocentes niños. Un psicópata consumado, un pedócido extremo, que acabó diezmando la población infantil de la zona de la cual se enseñoreaba. La historia, escrita en 1695, tenía su fiel eco a principios del siglo XV, en un lugar remoto de la Francia que se abocaba hacia el fin de la Edad Media. Y el protagonista esencial, el protagonista máximo, fue Gilles de Gué, un noble muy, muy, muy poderoso, un gran magnate aristocrático, dicen que era la segunda fortuna de Francia y que su fulgor, su poder, eclipsaba al del mismísimo monarca galo. Por tanto estamos hablando de uno de los hombres más influyentes de su época, un hombre importantísimo en aquel periodo difícil para la historia gala. Sepamos cuál fue la peripecia vital de este psicópata, que fue capaz, no sólo de masacrar niños, sino también de ser uno de los principales héroes franceses, en eso que hemos venido a llamar popularmente, guerra de los cien años. A principios del siglo XV, la situación era desesperada para Francia. Los ingleses golpeaban una y otra vez. Se había atravesado un momento de especial carencia y de difícil situación, pues la peste negra había diezmado las poblaciones europeas en el siglo que dejábamos atrás, en el siglo XIV. La diezma para Francia fue cruel, bajando esa población a menos de nueve millones de los doce que tenía. Para Inglaterra no fue mejor, llegando a tener menos de tres millones de habitantes cuando habían contado con más de cuatro. Pero aún así, los gobernantes de Inglaterra y de Francia seguían golpeándose enzarzados en múltiples batallas por los designios, por el trono de Francia. Nuestro protagonista, Guise de Gué, nace en el castillo de Chantosé, más en concreto en su Torre Negra. ¿Acaso ya un augurio sobre lo que le esperaba en esta vida? Otros exégetas, otros biógrafos afirman que pudo nacer en Masekul, otra de las propiedades familiares. En todo caso, estamos hablando de una región hermosísima, una región bañada por el río Loira, donde confluían los antiguos territorios de Anjou, Poitou, Bretaña francesa, un sitio espléndido, magnífico. Hoy en día, los 27.000 kilómetros cuadrados de la Bretaña francesa siguen contando las barbaridades de Guise de Gué. Por más de tres millones de habitantes, yo creo que ni uno solo de ellos desconoce la historia del Mariscal de Francia. Pues como os digo, vino al mundo en esa Torre Negra de Chantosé, en Anjou, en el otoño de 1404. Tampoco nos ponemos de acuerdo sobre si fue a finales de septiembre, en octubre, o más bien en noviembre, en un gélido mes de noviembre. Lo cierto es que Gilles era el primogénito de una poderosísima estirpe. En ella confluían no menos de seis linajes, a cual más rico, más hacendado, más importante. Sus padres, Guise Bundo de Laval y Marie de Craón, la verdad es que eran dignos representantes de sus casas. No se querían, eso era evidente, cualquiera que se acercara a ellos, de seguida, un gélido bravucón, de Gustavo, para remeter contra aquel que le había dado tan indigna muerte. Gui, confiado, sabiendo que el animal estaba moribundo, desenvainó su puñal de caza y se dirigió hacia el jabalí. Pensaba simplemente rematarle. Pero el berraco se revolvió e incrustó sus defensas en el vientre de Gui II de Laval. La escena que encontraron sus amigos fue atroz. Bestia y hombre, unidos en un momento final. Las vísceras manaban del cuerpo de Gui II de Laval. En medio de un terrible dolor, de una agonía lenta, fatal, Gui II fue llevado a su posesión de Santo Sé. Y allí, acomodado en una estancia, estuvo moribundo durante algunos días. Los galenos hicieron lo posible por evitarle dolor. Sabían que no podían salvar la vida de Gui. Pero, intentaban por lo menos, mediante brebajes, aliviar el sufrimiento. En lo que nadie reparó, es que en Gils, Gils Degue, se encontraba en la habitación. Aquel niño de diez años, miraba con ojos muy abiertos, la agonía de su padre. Un hombre al que no quería. Y, sobre todo, más que mirarle la cara contraída por el dolor, miraba las vísceras. Cómo se desangraba, lentamente, cada día. Gils Degue, grabó a fuego en sus retinas, esta imagen. Sería fundamental para sus acciones futuras. Pues cuando empezó a perpetrar crímenes, años más tarde, intentaba siempre reproducir aquella escena en sus víctimas. Rasgarles el vientre, comprobar lo que había dentro de ellos. Así se van marcando las biografías de los psicopatas, de los asesinos en serie. Algo que les traumatiza en su infancia y que luego procuran reproducir en sus actuaciones macabras. Lo cierto es que Gils Segundo de Laval falleció y, al poco inesperadamente, también lo hizo su madre. La madre de Gils Degue, la madre de Craón. Por tanto, quedó huérfano en pocos meses. Y aquí es donde aparece otra personalidad fundamental para la historia de nuestro asesino. Jean de Craón. Jean de Craón era padre de Magui, por tanto, abuelo materno de Gils Degue. Y decidió, mediante treta, utilizar su ascendencia sobre diferentes aristócratas. Ya que Gils Segundo de Laval había encomendado la tutoría de los niños a un primo suyo, un hombre cabal. Pero Jean de Craón aseguró que, siendo el abuelo materno solo a él, le competía el derecho a educar a sus nietos. Todos accedieron y aquí comenzó también otra tragedia para Gils Degue. Jean de Craón desconfiaba de su nieto mayor. Quería más al pequeño, se parecía más a la familia materna. Y, desde luego, la educación que dio a sus nietos no fue la deseable. Dejó crecer a los niños en absoluta libertad. Eso sí, Gils Degue, a pesar de su corta edad, decidió aprender por sí mismo. Sí, tenía notables maestros, grandes educadores, pero él se sabía elegido. Su abuelo le enseñó a ostentar poder, soberbia, orgullo, narcisismo. Todo esto anidó en el alma de Gils Degue. Convencido que el conocimiento que él ansiaba, que él deseaba, sólo lo podría obtener por su mano. Y se fijó en las bibliotecas de su casa. Y se fijó en determinados libros que le influyeron en demasía. Por ejemplo, la vida de los pésares de su etonio. Allí encontró a sus verdaderos alter ego, a los que deseaba emular en su madurez. Ahí estaba la vida terrible de Tiberio, de Calígula, de Nerón. Él se sentía igual a ellos. Él quería emularles. Él quería saber hasta dónde podía llegar su poder onímodo en la tierra. Se sentía, porque sí, su abuelo se lo había enseñado, se sentía una de las mayores fortunas de Francia. ¿Por qué no emplear ese dinero en disfrutar de los placeres mundanos? Lo que había aprendido, viendo la agonía de su padre, era que le fascinaba el dolor ajeno. ¿Infringir daño en los demás? Le otorgaba un placer indescriptible. Era su verdadero ocio, su verdadero hobby. Con eso disfrutaba enormemente. A los 14 años, fue elevado a la categoría de caballero. En ese día, se le entregó una armadura blanca, una armadura de acero pulido, una armadura hermosísima milanesa, y decidió practicar. Era muy avezado en la práctica de las armas. Se estaba preparando para ser un hombre de armas francés. Se educaban para la guerra. Se preparaban para morir si era menester. Y Rils de Gué manejaba la espada, pues, de una manera muy certera. Tanto que al poco de practicar con peleles, se aburrió, y decidió poner en práctica sus enseñanzas, sus conocimientos, con seres vivos. Antoine era su amigo de la infancia. Era su amigo de juegos, su cómplice de tantas jornadas. Le había acompañado en muchas aventuras. Gris de Gué combinó a su amiguito, a que lucharan en un singular duelo. Le ofreció uno de sus puñales. Antoine no tuvo más remedio que aceptar el lance, pensando que sería tan solo un juego, eso sí, con armas de verdad. Los muchachos comenzaron a luchar. Cruzaron los aceros. Y poco duró la resistencia de Antoine, que no tenía ninguna experiencia en este tipo de combates. Gisderé le dio una estocada tan certera como mortal. Antoine cayó al suelo, y estuvo agonizando varios minutos. Y lo peor, Gisderé, su gran amigo, no hizo nada. No pidió ayuda. Simplemente se dedicó a observar cómo lo había hecho en la agonía de su padre. Observó cómo la sangre emanaba del cuerpo de su amigo. Y degustó hasta el último segundo. Hasta el último hálito de vida en aquel pequeño. Era su primera muerte. Era su primer asesinato. El abuelo, una vez enterado de este trance, tuvo que pagar un dinero a los padres de Antoine para que aceptaran lo que había ocurrido y callaran. Y en aquel tiempo, a estos pobres servidores no les quedaba más remedio que aceptar. Así eran los tiempos. Así era el dictado de los nobles. Tan injusto. Tan terrible. Pero con 14 años ya había asesinado. Después, llegó su momento de armas. Llegó su momento para incorporarse a la lucha entre las diferentes casas nobiliarias francesas. Por aquel tiempo, la familia de Gué rendía vasallaje y tributo a los duques de Bretaña. Y se puso al servicio de Juan V, un hombre también fundamental para su biografía. Y aquí es donde Gué de Gué se muestra como absoluto combatiente, enorme guerrero, donde da rienda suelta, donde puede expresar todas sus sensaciones, matando en la guerra. Ya sabéis que si matas a una persona, eres un asesino. Si matas a cien, eres un héroe. Es lo que ocurrió a Viseré. Sus hombres, las tropas pagadas por sus arcas, decían que era un fanático, un entusiasta de la guerra. Que, como loco, de forma enloquecida, siempre se lanzaba en vanguardia de sus tropas al combate ignorando, ignorando conscientemente o no, el peligro que le acechaba. Luchaba como un auténtico poseso. Decían de él que los demonios dominaban su mente y su alma. Todo un valiente, todo un héroe. Un hombre que acreditaba ya, a pesar de su corta edad, méritos más que suficientes para ser un grande de Francia. Tras varios intentos infructuosos para desposarle con jovencitas rictas del lugar, Guis de Gué ya había manifestado a los 16 años su vidente homosexualidad. Hecho que ignoraba también su abuelo. Había determinado que eso no existía. Quiso cegarse ante la evidencia que presentaba su nieto porque estaba llamado a grandes cosas y no a ser homosexual. Sodomita. Pues tras varios intentos, incluso en uno de ellos, una de las pretendientes para Guis de Gué, murió en extrañas circunstancias, la leyenda negra, dijo que Guis de Gué le tenía mucho que ver en esa muerte. Bueno, pues finalmente, una pretendiente así le llamó la atención y esa no era otra, sino su prima, Catherine de Tuars. El padre de Catherine no quiso ni por ensalmo que su hija se desposase con Guis de Gué, porque además había la consaguinidad, eran primos en cuarto grado. Eso estaba tremendamente denunciado por el Vaticano. Bueno, pues a pesar de todo, Jean de Craón se las ingenió, porque la joven además pertenecía a una casa muy afín, a la casa retona, y eso interesaba, pues se las ingenió para raptar a la jovencita. En noviembre de 1420, un enamorado, Guis de Gué, oficialmente enamorado, acudía cabalgando junto a su abuelo y a unos hombres a raptar a Catherine de Tuars. Esta accedió al secuestro y en secreto se casaron. La emoción de aquella situación pues se mantuvo durante algún tiempo hasta que por fin el padre de Catherine, muy a su pesar, tuvo que reconocer la unión de los dos jóvenes, les habían casado en secreto, luego este asunto se ratificó en la iglesia públicamente. Pero el matrimonio se consumó, aunque eso sí, tardaron nueve años en procrear. La única hija para Guis de Gué fue Magui, nacida en 1429, justo en el año en el que le proclamaron mariscal de Francia. Fue su única descendiente. Es verdad que Guis de Gué no quiso nunca a Catherine de Tuars, nunca la quiso. Él estaba más interesado en otras cosas, por ejemplo en la guerra o por ejemplo en los jovencitos. A mediados de la década de los 20, Guis de Gué entra al servicio de Carlos VII el bien servido, el delfín francés, proclamado rey de Francia, pero no en Reims, como exigía la costumbre. Y por tanto, muchos franceses no estimaban que Carlos VII fuese apto para el trono. Por su parte, los ingleses también entendían que Enrique VI, el rey niño, era el pretendiente ideal, porque era el descendiente de Enrique V, aquel que había combinado a Carlos VI el loco a firmar el tratado de Troyes de 1420, por el que los descendientes de Enrique V, el rey inglés, tan proclamado, tan bien escrito por Shakespeare en sus obras, pues debían asumir ese trono de Francia. No en vano, los ingleses ocupaban París desde 1420. Pero al margen de estas cuestiones dinásticas, lo cierto es que la situación para Carlos VII era angustiosa. Se encontraba en el enclave de Chinón, en ese reducto que aún quedaba para Carlos VII, ese y el de Orleans. Esa ciudad ribereña del Loira estaba siendo sometida a un asedio muy riguroso por parte de las tropas francesas, las cuales habían extendido su línea de suministros hasta ese punto. Si caía Orleans, caería toda Francia. Los ingleses contaban con el apoyo borgoñés. Carlos VII estaba más solo, más aislado que nunca. Pero Vizere le rendía tributo y era uno de sus mejores hombres de armas. La situación para el modesto ejército que aún permanecía leal a Carlos VII era insostenible. Pero como ya sabemos, una aldeana nacida en el este de Francia, en la aldea de Tongueny, apareció para salvar la situación. Sus voces celestiales, sus voces sobrenaturales, acudieron para advertirla que ella y solo ella salvaría a Francia. Liberaría Orleans, coronaría a Carlos VII en Reims y Francia viviría una época de esplendor. La doncella, como ya sabéis, no fue creída. Pero la situación finalmente provocó que el rey escuchara los anuncios, los vaticinios de la campesina. Ocurrió al atardecer del 23 de febrero de 1429. Juana se internaba por las estancias palaciegas de Chinon. No menos de 400 nobles y militares la esperaban. La expectación era tremenda. Entre los nobles se encontraba Bislegué quien, al parecer, quedó fascinado por la figura de la joven. Juana de Arco avanzaba con sus hermosos ojos azules, su vestimenta a lo muchacho, su pelo cortado a lo garzón y deslumbró a propios y ajenos. Supo decir las palabras adecuadas en los oídos del rey para convencerle sobre su digna misión en la tierra. Este rey, bastardo como era, acaso solucionó un problema que le venía desde la cuna gracias a las palabras de Juana de Arco y conversando con su mujer y sobre todo con su suegra Yolanda de Aragón determinó entregar un pequeño ejército a Juana pues nada se perdía en aquel momento tan desesperado. Con 500 efectivos y con los pertrechos entregados por Bislegué recordemos que por entonces tenía 24 años el pequeño ejército la pequeña columna se dirigió a la prisionera plaza de Orleans a finales de abril la columna entraba en la ciudad Juana fue recibida en loor de multitudes Bislegué lloraba lloraba viendo como la población aclamaba a la doncella en ese momento creyó ver la mismísima reencarnación de Dios en la tierra desde ese momento supo que sería su paladín su campeón que ella era Dios y que él mataría por Dios y si era cuestión de morir nada mejor hacerlo al lado de Juana de Arco la plaza estaba siendo asediada en los últimos ocho meses Juana y sus hombres tardaron ocho días en liberarla apuntando su espada hacia el enemigo Juana indicó el camino a seguir para las otras francesas fue herida en dos ocasiones y en esas dos ocasiones Gisdeguet estuvo a su lado la sacó del peligro le hizo la primera cura ante la flecha que se incrustó en su hombro izquierdo y que rasgó su seno fue capaz de sacarla de aquel maremán en un bélico pero luego también fue capaz de aprovechar toda la capacidad pulmonar de la que podía disponer para convocar a sus hombres en una última refriega Juana le inspiraba Juana le acertaba a indicar el camino a seguir en aquella noche en aquella noche clarísima los hombres de Francia en inferioridad numérica y por asombroso que pueda parecer tras tantas derrotas lograron desalojar a los ingleses de sus bastiones una lucha épica en la que cientos de hombres quedaron sembrando los campos de batalla de Orleans el hecho más memorable en la historia francesa y Juana de Arco aquella simple muchacha había sido la artífice todo un prodigio su leyenda recorrió los campos y Gisdeguet a su lado como escolta y protector así lo había decidido el rey de Francia las campañas fueron victoriosas y los ingleses se replegaron muy a su pesar y además humilladísimos por haber sido vencidos a manos de una simple muchacha de apenas 19 años fue un hecho sin parangón un hecho que aún hoy en día sigue asombrando a los que se interesan por esta historia fue el momento el único momento en el que Gisdeguet sintió como un estigma maligno salía de su alma para aferrarse a la esperanza que representaba Juana de Arco fue en el momento en el que se sintió héroe en el que se sintió incluso una magnífica persona alguien que había dado un servicio a su país y sobre todo a su fe interna el rey el asombradísimo Carlos VII aceptó gustoso que Juana presenciara su coronación en Reims momento clave momento trascendental para Francia y Gisdeguet allí también contemplando esa coronación sirviendo como ayudante en el palio que se levantó para que el rey entrara en la catedral fue un gran notable un gran hombre de Francia y proclamado mariscal mariscal de Francia sin haber cumplido los 25 años y con el derecho inequívoco de incorporar la flor de lis símbolo de la realeza gala a su escudo de armas quien podría frenarle un hombre además de gran porte guapo más de un metro ochenta también opos azules pelo negro ensortizado morfología muy bretona perfectamente también musculado todo un símbolo de Francia pero este símbolo daría muchos quebraderos de cabeza no sólo a su rey sino a sus pasallos como sabemos por la historia Juana de Arco fue apresada y entregada a los ingleses los cuales no querían juzgar a la que había causado su humillación sino a una bruja era mejor juzgarla como bruja era mejor denunciar su herejía su blasfemia y de ese modo llevarla a la hoguera menospreciando minusvalorando el asunto de Orleans y el resto de la campaña Juana murió en la hoguera en 1431 Guis de Gué intentó ayudarla intentó llegar para socorrerla pero no fue capaz otro momento oscuro en la historia de este hombre no pudo no quiso no se atrevió ¿qué ocurrió? ¿por qué Guis de Gué se quedó a poco más de 25 kilómetros de Guán plaza en la que Juana de Arco fue quemada? a tan solo 25 kilómetros se encontraba de Guán pero dicen que no llegó a tiempo eso es al menos la explicación oficial lo cierto es que cuando contempló los restos de aquella pira funeraria Guis de Gué se sintió morir y lo que es peor sintió como sus lazos con el mundo terreno se rompían definitivamente muerta Juana también había muerto también había desaparecido la pureza en la tierra la pureza que ella representaba esa inmaculada sensación se desvaneció en la mente del psicópata y de repente llegó el demonio y se apoderó de él ya no tenía rey al que servir no tenía obligaciones terrenales a las que rendir tributo Guis de Gué decidió en ese momento justo en ese momento que se debía convertir que ya era de hecho el mejor embajador de Satán en la tierra el mariscal de la luz se convirtió en el mariscal de las tinieblas y desde ese momento también dio rienda suelta a su perversa imaginación el fallecimiento de su abuelo también le liberó de alguna manera era el hombre al que más había tenido una vez fallecido ya nadie le quedaba al que rendir cuentas se calcula que entre 1432 y 1440 en los territorios gobernados por Guis de Gué principalmente en los ámbitos cercanos a sus castillos de Tirpo, Gé, Masekul y Chantosé desaparecieron casi mil niños la edad preferida por Guis de Gué para cometer sus tropelías estaba entre los 8 y 12 años una edad muy parecida a la que él tenía cuando falleció su padre y vio aquellas imágenes tan cruentas se reunió con una corte una corte grotesca en sus castillos propició grandes fiestas grandes mecenazgos gastó y malgastó su fortuna sus arcas quedaron esquilmadas pues con por ejemplo la confección de obras dramáticas una de ellas el misterio de Orléans el misterio de la serie de Orléans donde centenares de actores traídos de París recreaban en la propia ciudad todo el acontecer sobre la liberación de Orléans fue algo prodigioso dicen que la mayor representación teatral que vio en Europa medieval y Gris de Guay permanecía gozoso ante aquella visión pero a esto le sucedían fiestas terribles en sus castillos recreaciones mecánicas incluso encargaba crear golondrinas canoras autómatas que se movían se movían mediante movimientos muy muy rudos aunque lo peor llegaba por la noche cuando los niños capturados por sus esbirros llegaban a esas estancias secretas en las que eran degollados en las que eran masacrados humillados vejados Gris de Guay era un ogro se había convertido en un ogro y sus esbirros su banda le servían y muy bien por cierto tenía por ejemplo una bruja la Mephras ave de presa así se llamaba esa mujer una mujer de unos 60 años estaba encargada de capturar niños en la zona se vestía casi como una bruja esos niños eran llevados mediante engaño a los castillos y allí masacrados por la noche prácticas terribles y además como se iba quedando cada vez más empobrecido Gris de Guay tuvo que vender muchas propiedades recurrió a los alquimistas para que intentaran la transmutación de los metales pensando en reponer sus decoperadas arcas llamó a nigromantes para que elaboraran conjuros y planes secretos que se trazaban en los claros de los bosques bueno algo tremendo una situación sumamente irreal finalmente hacia 1440 incluso la propia iglesia se estremeció con las leyendas y con las historias que circulaban por la zona todos ya apuntaban seriamente a Gris de Guay como causante de los numerosos delitos Jean de Malestroa el obispo de Nantes inició una investigación pues casi criminalística la verdad es que empezó a recopilar datos sobre las desapariciones misteriosas y rápidamente comprobó que estas no eran unas pocas sino decenas cientos como digo casi mil se pudieron constatar ¿cuántas de ellas deberían imputarse a Gris de Té? finalmente un error cometido por una transacción mal hecha en la que él en su bravuconería llevó 60 hombres a tomar una iglesia que en principio le pertenecía pero que cometió el grave error de entrar en ella con las armas ese hecho sumado a otros le llevó a dos tribunales uno eclesiástico y otro civil que le procesaron en septiembre octubre de 1440 él se declaraba inocente se declaraba un católico perfecto un hombre que incluso quiso elevar una fundación a la que paradójicamente la quería llamar de los santos inocentes al final mediante la presión que suponía para él ser descomulgado confesó y confesó de tal modo que horrorizó a todos incluso al pie del hospital el juez civil llegó a tapar con un trapo con un pañuelo la imagen de Jesús que presidía aquel tribunal para evitar que recibiera los horrores que estaba confesando aquel psicópata aquel perverso lograron demostrarse se lograron demostrar 140 asesinatos 60 en el castillo de Tispoye 40 en el de Maseculitros 40 en el de Santo Sé aunque seguramente fueron más de 200 ni él mismo pudo contabilizar la mortandad creada pero las descripciones son tremendas el juicio se detalló al máximo los notarios tomaron buena nota de todo lo que se estaba diciendo en aquel proceso del horror Francia estaba convulsa conmocionada aquello superaba incluso las vicisitudes de la guerra de los 100 años uno de sus paladines un gran héroe nacional estaba siendo acusado y al parecer este confesaba que había matado a tantos y tantos niños en actuaciones pedófilas macabras nefastas niños que eran no sodomizados sino rasgados colgados de vigas decapitados incluso había una cosa una competición siniestra de la que Gilles de Gué gozaba mucho en compañía de sus servidores y era la de una vez coleccionadas siete u ocho cabezas de niños se creaba una especie de campeonato para ver cuál de ellas era la más bella datos terribles que salpicarían de sangre la antena y que es mejor verlo en los textos lo cierto es que el 26 de octubre de 1440 Gilles de Gué en compañía de dos de sus más fieles servidores Coatú y Enriá eran conducidos al prado de la Madeleine en Nantes capital de la Bretaña francesa para ser colgados y quemados allí como se había arrepentido y como había solicitado perdón a los padres perdón a todas sus víctimas se le concedió el privilegio por noble de tan solo pasar un par de minutos en el fuego por tanto fue ahorcado murió sin proferir un solo lamento arrepentidísimo al parecer y durante un par de minutos supo a que sabía el fuego luego retiraron sus restos para enterrarle en un monasterio elegido por él la historia de Gilles de Gué conmocionó la comarca Europa y se crearon leyendas y finalmente dos siglos y medio más tarde esa historia llegó deformadísima a Charterot hasta convertirle en el Barbazul que todos conocemos en los cuentos pero es cierto hubo una vez hubo un tiempo en el que un ogro se hizo carne y devoró a los niños de su región es cierto hubo un tiempo en el que los psicópatas se adueñaron de Francia Gilles de Gué la verdadera historia de Barbazul La rosa de los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero